Buenas y bienvenidos a Black Desert Online. Hoy os traigo una guía básica sobre profesiones. Os voy a hablar sobre la recolección y la elaboración. Estas dos profesiones he decidido hacerlas juntas porque prácticamente van cogidas de la mano. Si no recoges, no puedes elaborar. Así de simple. Bueno, sí que puedes con algunas cosas específicas, pero ya me entendéis que estas dos profesiones van juntitas. Así que las vamos a hacer en el mismo vídeo. Antes de empezar, quiero recalcar que esta es una guía básica. Os voy a enseñar a empezar a subir esta profesión, así en plan rápido. Y ya está, ¿vale? No esperéis cosas súper avanzadas ni nada de eso. Y también mirad la información del vídeo, ya que ahí algunas cosas las doy por supuestas, que porque ya las he explicado en anteriores vídeos y no voy a gastar tiempo en explicarlas ahora también, porque si no, el vídeo duraría una hora y tampoco es plan. Así que vamos a ello. Lo primero que tenéis que hacer es seleccionar un personaje que únicamente vayas a subir las profesiones. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Pues que yo dividí las profesiones en bastantes personajes porque no me decidía ni siquiera qué personaje principal iba a utilizar. Y eso ha pasado, pues que mira, que ahora me he puesto a subir las profesiones con este personaje por fin que he decidido que va a ser mi personaje de profesiones y lo tengo todo bastante bajito. Pero bueno, ahí estoy dándole cañita, ¿no? Así que lo primero que tenéis que hacer es precisamente eso. Subid las profesiones con un único personaje que sólo vais a utilizar para eso. Para no perder tiempo moviéndote arriba abajo y al final, creedme que ahorráis en salud y en tiempo las dos cosas. Bien, lo siguiente. ¿De qué nos sirve subir la recolección y la elaboración? Veréis, la recolección al principio va a ser muy lenta, muy tediosa y van a salir pocos materiales, pero poco a poco iréis progresando y cada vez seréis más rápidos y más eficientes recogiendo. Por ejemplo, cortar troncos, que es lo que más he hecho yo en particular. Tú al principio, cuando vas a cortar un pino, por ejemplo, te saldrá un tronco y una madera de pino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando subas esta profesión, te saldrán cuatro troncos, ocho troncos, en fin, te podrán salir muchos más troncos, en pocas palabras. Pero es que además te saldrán materiales ya elaborados. Por ejemplo, de la madera de pino, cuando cortas la leña, te sale tabla de pino. Pues cuando tengáis la profesión de recolección bastante subida, te saldrá al final la tabla de pino directamente creada. Lo mismo pasa con la elaboración. La elaboración al principio crearéis pocos materiales con muchos recursos, ¿no? Y después con los mismos recursos crearéis bastantes materiales e incluso te pueden salir mejorados. Por ejemplo, cuando tú cortas la tabla de pino, te sale el contrachapado de pino. Pues te podría salir cortando troncos directamente, te podría salir el contrachapado. Esto sin más, para que entendáis un poco el progreso de las misiones y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez sabemos todo esto, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a subir rápido estas cosas? Dadle aquí a la lupita de encontrar PNJ, que está al lado del minimapa. Sé que no estáis viendo el cursor. Este programa ha decidido no pillar el cursor y ya está. Y no, no lo puedo poner, ¿vale? Pero sin más, lo estáis viendo ahí, iluminadete un poquito, ¿no? Entonces, clic y le dais a mercado, ¿de acuerdo? Nos vamos al mercado y esto pues ya te llevará donde te tenga que llevar. Yo lo voy a abrir desde aquí porque tengo sirvientes. Entonces, ¿dónde vamos a buscar ahora? Equipamiento, ropa funcional. Y desde aquí vamos a comprar la ropa de recolección bordada en plata, que es esta de aquí. Y también vamos a pillar la ropa de artesano bordada en plata. ¿En qué calidad lo vamos a comprar? En más 3. ¿Por qué? Porque es lo que más te vale la pena en cuanto a calidad-precio. Porque el más 4 es muy caro y la diferencia de uno del otro se nota, pero es muy caro. Y el más 2 es muy barato, pero es bastante malillo. Yo me iría a por el más 3. Ahora bien, si podéis compraros una ropa superior porque estáis forradísimos, pues oye, lo podéis hacer, pero yo no os lo aconsejo. Si estáis empezando con las profesiones, yo os aconsejo que pilléis el más 3. Y si no vais a pillar ropa porque no tenéis pasta, no pasa nada. Pero si la pilláis, iréis mucho más rápido. Lo mismo para la recolección. Pilladla más 3. ¿Vale? Y ya está. Por otro lado, empecemos ahora ya a hablar sobre la recolección. Básicamente lo que necesitamos es la ropa para empezar. Ahora, con la recolección, vamos a necesitar, dependiendo de lo que vayamos a farmear, necesitaremos, pues, unas herramientas. Entonces, ahora nos metemos en profesiones y depende de lo que vayamos a hacer, pues tendremos que comprar una cosa u otra. Si vamos a cortar árboles, obviamente, el hacha. Y si vamos a minear, pues necesitaremos el pico. Esto ya os lo miráis vosotros. Yo creo que, vamos, esto cada uno se lo puede mirar. ¿Qué hacha pillar? Al principio vais a necesitar lo que viene a ser nivel de profesión para poder utilizar algunas herramientas. Entonces, al principio no vais a poder comprarlas, pero yo os aconsejo que pilléis las que ponga duración de recolección menos lo que sea. Esas son las que yo empezaría a comprar. Y yo, por ejemplo, me compré las hachas de acero y también hacha de acero brillante. Esta es la que estoy utilizando ahora porque ya tengo más nivel de profesión. Como estáis empezando, esto os lo comento para que sepáis que existen estas herramientas y que también las podéis crear desde las ciudades. Tú te vienes aquí, filtras por taller de herramientas, así te indica dónde están, y tú ya te metes aquí, taller de herramientas, y como podéis observar, aquí te puedes crear ya las herramientas. Esto es un poquito más avanzado, pero os lo comento para que sepáis que existe. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para conseguir esa herramienta, para empezar a recoger lo que sea? Le dais otra vez a la lupa y os vais a material. Le dais a material y os llevará al NPC, pues que os vende estas cosas. Vais a la tienda y compráis, pues por ejemplo, en nuestro caso, ya que estoy hablando de troncos y de árboles, hacha mejorada. No requiere de que tengáis ningún tipo de nivel. Sí que es verdad que para ser una herramienta de recolección es un poco cara, pero os ayudará a ahorrar bastante tiempo, porque fijaos, duración de recolección, menos 10 segundos y tiene 30 de durabilidad. Si no queréis comprar estas porque son caras, podéis comprar a charroma. Ahora, se os va a romper enseguida y recogeréis los materiales mucho más lento, pero esto ya depende únicamente de vosotros. Ya sabéis de dónde sacar las herramientas y la ropa que necesitáis. ¿Dónde subí yo? Pues prácticamente toda la recolección. La subí exactamente aquí, en Florín, todo este bosque que estáis viendo, todos estos árboles. La mayoría son pinos y me sirven pues para craftear bastantes cositas, como por ejemplo el velero de feria, que ese será el siguiente vídeo que traiga, lo más probable. Entonces, sin más, yo lo he subido ahí. Podéis ir a la zona que os dé la gana. Podéis minear, podéis cortar árboles, podéis recoger carne, podéis hacer lo que os dé la gana. Ahora, os voy a dar un consejito para que subís la recolección a FK. Comprad botellas vacías de ese mismo NPC, lo encontráis de la misma forma. Y os vende eso, las botellas vacías. Y os vais a un río. Os vais a un río. Sí, mejor un río. Y voy a deciros, el mar también os sirve, pero yo iría mejor a un río. Te acercas así a la orilla y clic derecho en la botella. Y aquí ya, pues mira, te pones a recolectar y te puedes quedar FK. Ahora tú te vas y el personaje sigue recolectando hasta que consuma toda la energía. Porque recordad que esto consume energía. Recolectar cualquier cosa necesitas energía, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ahora la botella agua del río. Entonces, esta botella también nos va a servir para subir la elaboración. Pero bueno, a grosso modo, esto sería lo que necesitáis para empezar a subir vuestra recolección. Ya cada uno se busca su zona para recoger lo que le dé la gana. Y no tengáis miedo de buscar. De buscaros un poco lo que más os guste hacer, ¿sabéis? No os preocupéis por eso al principio. Y todo esto sería en cuanto a la recolección. Ahora nos iremos hacia la elaboración. Bien, la elaboración, ¿cómo se sube? Se sube desde la tecla L. Y los materiales que hayamos recogido de por ahí, pues entonces los tendremos que elaborar desde aquí. Depende de lo que tengamos. Tendremos que escoger una opción de estas, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, cortar leña. Si ahora corto el contrachapado de pino, veréis que me salen las tablas de reparación. O algo así, que son estas tablas de aquí. Fijaos, ahora veréis cómo se crean. Ahí está. Material para reparar barcos. Entonces, nosotros ahora dejaríamos ahí el personaje e iría elaborando, iría subiendo la elaboración. Y ya está. Así es fácil. Por cierto, en la recolección hay una mascota, que es este erizo de aquí. Y lo que hace es que te salga el doble de materiales. Este erizo yo lo aconsejaría, si vais a dedicaros muchísimo a la recolección, vale bastante la pena, porque te multiplica los objetos que recoges. Si no lo vais a utilizar mucho, entonces no. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis. Y ya está. Se compra con dinero real, por cierto, ese erizo. Bien, volvemos a la elaboración. En la elaboración, sin más es eso. Dejar al personaje cortando leña, fundiendo minerales, ya haciendo lo que sea. Por cierto, os aconsejo la tecla F2, y desde aquí os metéis en elaboración, y podéis ver todos los materiales que podéis elaborar. Volviendo a lo del agua de río, nos le damos a filtrar, y nos pondríamos ahora al filtrar las botellas estas, que también, como vais a observar, nos sube la elaboración. Fijaos. Ahí está. Nos sube muy poquito, pero oye, nos sube. Para hacer cositas AFK, va bastante bien, ¿sabéis? Y poquito más, la verdad. Básicamente, la elaboración se subiría así. Te pondrías aquí, seleccionarías lo que necesites, que esto ya, desde la tecla F2, podéis mirar cada material o cada cosita que queráis hacer, lo podéis escribir aquí, y ya aquí os dice lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, le damos al acero, bajamos un poquito, y aquí te dice, elaboración, fundir, necesitas carbón, y hierro fundido. Una cosa muy importante que tenéis que saber, es que al principio, no podréis hacer algunos materiales. Tendréis que hacer una misión. ¿Y dónde está esa misión? Os llevo enseguida. Actualmente estamos en Heidel, como estáis viendo en el minimapa. Y concretamente, hay una pequeñaja aquí que se llama Fifi, habláis con ella, y aquí, en misión, le tendréis que hacer una misión para ayudar a tres personitas más, que están aquí fuera. Una vez ayudáis a esas personitas, que básicamente es, te dicen, ve y recógeme esto, ve y recógeme lo otro. Si os recuerdo mal, era esta pequeñaja, esta mujer de aquí, y este tío de aquí, que ya lo conocemos, que nos va a vender las herramientas al principio. Hacéis esas tres misiones, vais a hablar con el niño otra vez, y ya podréis cortar el contrachapado de pino, podréis hacer los lingotes de acero, y de todo, ¿vale? Que esto no te lo dicen, pero es así, ¿sabéis? Y más cositas, ¿qué más os podría decir? Voy a mirar un poquito los apuntes que tengo, para que no se me olvide nada. Ah, bueno, sí, también podéis hacer AFK el terrón de azúcar moreno. ¿Cómo se hace esto? Pues fijaos, ponemos aquí, creo que era terrón, ¿no? Sí, terrón de azúcar moreno, fijaos, necesitamos 10 azúcar moreno, y un agua mineral. ¿Dónde vamos a sacar estos materiales? Nos vamos a PNJ, y aquí ya nos vamos a cocina. Entonces, ahora yo sé dónde está, así lo he marcado para que sepáis vosotros cómo hacerlo. Pero la cocina está en la taberna, y en Heidel está pues justo aquí. Entonces, ahora vamos a comprar el azúcar moreno y el agua mineral, que se compra directamente a este de aquí. Vamos a la tienda y compraríamos agua mineral. ¿Cuántas pedía? ¿Eran 10? Bueno, ya no recuerdo si era el azúcar moreno 10 o el agua mineral. En cualquier caso, compramos ahí unos cuantos, y desde elaboración... Uy, mirad, no me acuerdo ya de lo que tenía que hacer exactamente en fundir. Vale. En fundir. Nos metemos aquí, en fundir, ¿veis? Por eso el F2 es muy útil. Y aquí nos ponemos a hacer terrones de azúcar moreno, que como vais a observar nos sube la elaboración, pero muy poco. Ahora, también nos cuesta poco de hacer esto, ¿sabéis? ¿Veis? Bueno, esto a veces pasa, que le da por no elaborar y aquí estamos. Vale, perfecto, ahí lo llevas, ¿veis? Y estos materiales los puedes vender en la subasta, pero ya os digo, lo suyo es que no hagáis esto. Esto es, por ejemplo, quieres subir la profesión, te tienes que quedar a FK, pues mejor hacer esto que nada, ¿no? Pero ya os digo, es mucho mejor que elaboreis pues con los materiales es que recojáis vosotros de por ahí, ¿sabéis? Igual que la recolección, no os pongáis a recoger agua, si podéis iros a cortar troncos, por ejemplo. Así que, poquito más que comentaros, la verdad, esto sería, pues, la guía más básica de todas, de elaboración y recolección, que por cierto, lo último que podéis hacer ya es complementar la elaboración con los trabajadores. Los mandas a los nodos a recoger cositas y te los llevarán a la ciudad. Entonces, pues ya, en la ciudad tú los recoges y los elaboras, ¿sabéis? Esto ya, ya os digo, forma parte de la guía de trabajadores básica que hice hace bastante tiempo, así que, os la dejaré en la información del vídeo. No me enrollo más, espero que os haya gustado, también espero que os haya servido, no haberme dejado nada, cualquier duda, ponedlo en los comentarios y nos vemos pronto con más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!